La pista Hermanos Casanova en el empalme acogió a los mejores pilotos del país que se dieron cita a la segunda válida local del torneo de motos denominado Flag Track. Rugieron los motores en el cantón El Empalme, donde se llevó a cabo la segunda válida local del torneo de motos denominado Flag Track. En este evento rivalizaron los mejores pilotos de Guayas y del país, quienes opinaron acerca del campeonato. Bueno, antes que nada agradeciéndole a Dios que nos fue muy bien, hoy día nos llevamos al primer lugar y así vamos a seguir. Sí, no había practicado este deporte hace más de dos años, pero lo más importante es el amor al deporte que tenemos. Felicitaciones a los organizadores, porque yo sé que esto es muy duro. Nosotros lo hemos organizado y sé lo que cuesta hacerlo, pero lo importante aquí es el amor y la pasión que ponen cada uno de ellos para organizar estos eventos. La pista Casanova acogió a los corredores, quienes cumplieron con un circuito en un terreno con algo de dificultad. Pero esto hizo que durante la competencia, la adrenalina se adueñara de los participantes y asistentes. Cabe señalar que el certamen fue organizado por Motosports El Empalme. Aquí en El Empalme estos eventos se dan cada vez y cuando, gracias con el apoyo del alcalde y las entidades públicas de aquí en nuestro cantón, con el apoyo del señor Cuerpo de Bomberos de nuestro pueblo. Un agradecimiento a todos ellos porque es un respaldo que nos dan igual. Las categorías que participaron en esta segunda válida del torneo de Flag Track fueron Moto China, Novatos, Preparadas, Modificadas, AX100 y Cuadrones. Gilda Miranda, Fuerza Deportiva Extreme.